Comenzamos a grabar, sí. Muy buen día a todos los estudiantes, niños y niñas que están viendo el video, a los apoderados, de la clase de hoy. Para los que no pudieron entrar a clase, tenemos creo que 18, 19 estudiantes. Yo creo que podríamos llegar a unos 30, y se entiende que hay algunos que no tienen internet o la conexión es inestable. Para aquellos, para los que la conexión es inestable, el video va a estar de ahí, en dos formatos. Va a haber un link de YouTube, y además va a haber un... Voy a poner el video para aquellos que solo tienen WhatsApp, también lo puedan ver. O sea, que van a estar todas las formas. ¿Qué queremos perseguir este segundo semestre? Conversaba con sus compañeros recién. Aprendizajes reales, ¿ya? No solo que manden la guía, que la guía es bastante sencilla, y algunos se la consiguen, y no tengo aprendizaje, o algunos mandaron muy poco. Entonces lo que persigo es aprendizaje. ¿Por qué? Porque con ustedes no vamos a estar para el otro año, y es sumamente importante. Compromisos. Cuadernos. ¿Dónde esté? En una cama, en una silla, en el comedor, en la cocina, se quepa todo complicado. Pero con un cuaderno, de tal forma que tengamos un orden. Se va a copiar lo de la pizarra, que no va a ser mucho, más la guía. Y aquellos que no alcancen a copiar, van a... Voy a poner una foto en el grupo, para que puedan copiar. ¿Estamos? Comienzo compartiendo pantalla, mostrando la guía de hoy, que dice guía de octavo básico. Entonces, nuestra guía de hoy estamos en el Teorema Pitágora. Yo creo que vamos a tener esta y una clase más de Teorema Pitágora. Por lo tanto, tenemos dos semanas para aprender aún. Tía, usted me ve el chat y todo lo que sucede al lado, porque tengo chat ahí. Me gustaría que me hablaran, porque yo no puedo interactuar de esa forma. Bueno, está aquí el trabajo. No dice un alumno, dice un alumno que escucha cortado, pero la verdad yo escucho bien, entonces... Sí, son problemas de internet. Para aquellos que tienen problemas de internet y la clase no la pueden ver normal, se dan el trabajo más ratito. El video duran como 12 minutos, las clases que se graban los pedacitos, tal vez 14, y los ven, y de ahí van a poder entender a aquellos que no pudieron ver bien. ¿Estamos? El Teorema Pitágora está aquí, y básicamente habla de un triángulo rectángulo, donde hay un cateto 1, que le llamamos al de abajo, cateto 2 al de la orilla, y la hipotenusa, que es la más larga. ¿Estamos? El Teorema Pitágora dice que cuando yo leo el valor de la hipotenusa, o sea, el número al cuadrado, me tiene que dar lo mismo que sumar el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Este teorema es extremadamente hermoso, y ya miles de años ocupándolo, y es la base de teoría, de física, de ciencia. ¿Sí? O sea, es extremadamente importante, y desde ahí, que me he centrado bastante tiempo en él, para que lo puedan entender. Ahora tenemos, 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios del Teorema Pitágora. En el primero, ojo, miren, ¿quién me puede decir si estoy preguntando por un cateto? La X, ¿qué es? ¿Un cateto o la hipotenusa? Que alguien me diga en voz alta. La X, ¿es cateto o es hipotenusa? Hipotenusa o... Cateto. El que dijo cateto, es muy bien. La hipotenusa no es, mira, la hipotenusa vale 12. Felicitaciones a los 2 o 3 que hablaron, me interesa eso. Audio. Y aparte que no me mostré claro quién es enfermo. Y abajo... Yo fui profesor. Bien, fíjense. Ese es un cateto, mira, el cateto 2. Y el 8, es otro cateto. Y el 2 es la hipotenusa. Entonces aquí, lo que vamos a tratar de encontrar, es el cateto. En el ejercicio 3, la X está ahí. El 4, voy a ir pasando rápido, porque mi casa va a estar acá. Y esta es la guía. Aquí hay que sacar, mira, la X, la hipotenusa aparece. Y en el 6, hay un problema que hay que leer y tratar de resolver. Y la vez pasada, muy poco lo hicieron. Ya, y esto me interesa. Abajo dice, material adicional para aprender, mira, para aprender más. Dice que es voluntario. Pero me gustaría que para la mayoría fuera a decir, ya lo voy a intentar. El voluntario es el cuadernillo del estudiante. Ahí tengo mal escrito. Es del estudiante. Y es la página 86. Para hoy, es la página 86. Es un material adicional. Mira, hay muchos que me mandan de inmediato la guía. ¿Ya? No sé, por la Cata Pereira, el Nico, tal vez, que me mandan. Y ellos, entonces, pueden terminar la guía y pueden trabajar más. Ojo, y no tiene que ser solo hoy. Cualquier día. Ah, de veras que hay un material adicional de matemática y yo quiero ser pulento. Quiero que me vaya bien. ¿Sí? Quiero ser por dentro. Quiero que mi cerebro sea bacán. Entonces, usted hace su material adicional. El material adicional no se reporta, pero, sí, me pueden preguntar cualquier día. Yo pongo el ejemplo del John Cantillana séptimo. Él me pregunta los sábados y trabajamos los sábados. No importa. ¿Saben qué? Yo les voy a contestar igual. Lo que quiero es que trabajen. ¿Estamos? Les voy indicando y todo. Entonces, ahora voy a dejar de compartir y vamos a ver el material adicional. Que es el cuadernillo que todos lo tienen en su casa porque lo entregamos. Esta es la página que indiqué yo que abajo dice la página 86. Sí. Que según yo en la guía dice página 86. Sí. Entonces, aquí está. Estamos compartiendo pantalla. ¿Se ve, tía, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Ok. Entonces, el material adicional dice lección 2 Torema Pitágoras. Usted tiene que tomar lo que hemos aprendido, lo que va a estar escrito, la foto en su cuaderno y desde ahí ya, profe, voy a intentar aprender más. Y se pone a hacer esto. El primer ítem es muy parecido al que hicimos recién, al que estamos aquí a nosotros. Pero el 2, ah, mira, el 2 también es parecido, pero hay uno por aquí que habla del trío pitagórico. El trío pitagórico, lo voy a intentar enseñar un poquito aquí, pero el que haga el paso 3 del material anexo va a aprender muy bien lo que es un trío pitagórico. ¿Ok? Ok. Ya el 4 un poquito más difícil, pero aquí va en orden creciente, de lo más fácil a lo más difícil. Este es el material anexo, ¿ya? Este no es necesario reportar, pero nos va a servir mucho. Yo estoy seguro que a Prox unos 10 van a intentar hacerlo. Bueno, voy a pausar. Ok. Renudamos la grabación y ahora nos cambiamos a 3 ejemplos. Vamos a ver 3 ejemplos de aplicación del teorema pitagórico. ¿Estamos? Y recordar que en la próxima clase vamos a hacer tal vez ya la última clase del teorema pitagórico. Entonces tengo un triángulo acá donde ese vale 9, 12, X. Y acá X, 15 y 25. Vamos a intentar resolverlo en este espacio. Luego va a quedar esto copiado. Yo voy a sacar una foto y desde ahí van a poder copiar para que esté en su cuaderno recordar que el compromiso es tener un cuaderno al segundo saludo. Oye, lo primero que identificamos, quiero audio, quiero escucharlos con audio. Recuerden que ni siquiera los veo, solo va a salir su voz. El 12, ¿qué es? ¿Cateto o hipotenusa? ¿Cuánto? ¿De nuevo? Cateto. Cateto. Entonces yo le pongo este va a ser nuestro cateto 1. Voy a poner ahí una flechita C1. El 9, ¿qué es? Cateto. Voy a tener mi cateto 2. y el X, entonces, ¿quién va a ser? La hipotenusa. Excelente, Vincent. La hipotenusa. Y tengo la primera parte, entonces, es eso. Voy a escribir el teorema Pitágoras. Tengo poquito espacio, por eso es importante la foto. Dice, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado, lo pongo en paréntesis, más cateto 2 al cuadrado. y reemplazo. La hipotenusa es la X, entonces me va a quedar acá X al cuadrado es igual a C1 al cuadrado, 12 elevado a 2, más C2, que es elevado a 2. Y aquí me voy a saltar unos pasos. Hay alguien que tiene el Vincent. Vincent, silencia el micrófono cuando no hables y cuando vaya a hablar lo activas. Acostúmbrate a eso, no te estoy retando, ojo, me interesa mucho que hables. Pero es que va a salir, eso, sale mucho ruido en el video que van a ver los compañeros después. Yo necesito al tiro aquí, voy a saltarme el paso y voy a decir cuánto es eso, eso, cuánto es 12 al cuadrado, a ver, parece que me va a alcanzar. Esa sería 12 por 12, 12 por 12, más, este de acá, 9 al cuadrado, 9 por 9, 81, lo sumo y me va a quedar que X cuadrado es igual a la suma de estos dos. ya, lo vamos a sumar, 144, 140 más 80 es 220 y 1 más 4, 5, o sea, son 225. Usted lo puede hacer hacia abajo y le va a dar el mismo 225. Ya, me falta un paso. ¿Quién me puede decir el paso que me falta aquí para saber? La raíz cuadrada. Ya, finalmente aquí se saca la raíz cuadrada, me ha faltado un espacio. Voy a sacarle un pedacito aquí al ejercicio de abajo y voy a decir que X va a ser la raíz cuadrada de ese número. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 225? ¿Quién me puede decir? Un número que multiplicado por sí mismo me dé 225. Bueno, ocupar la calculadora sí está muy complicado. Aquí el Nicolás Bogueño dice 15. Excelente. Entonces, X vale 15. Ya. Ojo, mi pizarra va a quedar muy complicada, por eso va a ser importante que estén atentos y la foto. Ahí. Ahí termina el ejercicio 1. Y X vale 15. Lo voy a poner aquí y terminamos. Vamos por el ejercicio número 2. A ver. ¿Qué me queda tan arriba? Ahí. Bueno, se ve bien. Se ve bien, profesor. ¿Se ve bien ahí? Necesito que ustedes me digan el X, ¿qué es lo que es? ¿Es hipotenusa o es cateto? Cateto. ¿Ah? La cateto. El X es un cateto y ese también es un cateto y ese es hipotenusa. El 25 es la hipotenusa. Entonces, ahora, ojo, no voy a copiar de nuevo. Este va a ser el mismo que voy a reemplazar allá. Entonces, voy a poner como una flechita. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Porque aquí voy a resolver ese problema. Entonces, fíjense que sería la hipotenusa al cuadrado. O sea, 25 al cuadrado es igual a 5. No, 25 al cuadrado hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado. Mi cateto 1 es X. X al cuadrado. Más, dice el teorema, más. Y el otro cateto que es 15. Sería 15 al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el paso que sigue? Que alguien me diga, tengo 25, reemplacé la hipotenusa, el cateto 1 y el cateto 2. Ahora tengo que desarrollar este número. Saber cuánto es 25 por 25 y cuánto es 15 por 15. Ya. Si se complican mucho, igual pueden usar la calculadora. Ahora, yo sé que multiplicar 25 por 25 no lo voy a hacer por ahí. Da 625. Ya. Y eso ustedes saben por qué. Porque estas cosas las aprendemos de memoria ni para mí era un desafío que ustedes se lo supieron de memoria. Recuerden que las primeras clases yo trabajé mucho en esto en los cuadrados perfectos. Entonces, 625 es igual a x cuadrado más 15 al cuadrado. Y 15 al cuadrado es 15 por 15 y lo teníamos a capo del primer ejercicio 225. Ya. Y aquí hay una diferencia que el otro día se equivocaron bastante. Yo calculo la hipotenusa se suman los dos catetos y saco la raíz. Pero ahora estoy calculando el cateto y la hipotenusa está en un lugar y el otro cateto acá. Una ecuación se resuelve despejando la x. Entonces, lo que va a ocurrir es que ese 225 se va a restar con el 625. Yo te voy a enseñar un truco acá. ¿Estamos? Este de alguna manera cambia a causa que x cuadrado va a ser igual a 625 menos 225 o lo otro. El cateto mayor o el número mayor menos el menor. Esto sucede solo en el teorema de Pitágoras. x cuadrado va a ser igual a 625 menos 225. Al revés no tendría sentido más iría un número negativo. x cuadrado es igual a a esa resta. ¿Cuánto me da esa resta? 400. 400. Y ahora el último paso en el teorema de Pitágoras es igual siempre. x va a ser igual a la raíz de 400. Y eso va a ser 20. Y voy a usar esto para cerrar mi ejercicio 2. Y x vale entonces lo pongo acá 20. Y paso a otro concepto que aparece en el material anexo pero dije que lo voy a nombrar muy rápido. Fíjense que aquí tengo tres números 9, 12, 15. ¿Sí? Esos dos al cuadrado sumados dan ese al cuadrado. Aquí tengo 15, 20, 25. 15 al cuadrado más 20 al cuadrado da 25 al cuadrado. Estos son tríos de números. Tríos de números. Y como cumplen el teorema de Pitágoras de manera perfecta se les llama tríos pitagóricos. Voy a poner pausa. Ya. Seguimos grabando para aquellos que están viendo el video en el futuro y también porque no pudieron entrar a clase por distintos momentos. Recuerden que esto va a estar en el cuaderno. Si va a ser igual a una clase normal usted va a copiar esto. Y yo voy a mandar la foto ahora al grupo. Tengo un ejercicio donde hay un rectángulo. Entonces va a imaginar no sé qué, hay una niñita o un niñito que quiere ir desde el punto A caminando y una flechita hacia el punto B donde hay una casa porque va a ver a la abuelita donde está el lobo. ¿Ya? Y después se va a ir acá a una plaza a jugar que hay un arbolito y se va a devolver por acá. Yo quiero saber cuántos metros va a recorrer en total. Ojo. Un rectángulo una niñita o un niñito que va a hacer esto caminar hasta ahí después arriba y se va a devolver y yo quiero saber cuántos metros va a caminar. Observemos que aquí es un rectángulo 40 metros camina acá. después camina eso de ahí pero es un rectángulo y ahí dice 30 por lo tanto ahí se repite el 30 metros. Ya tenemos que el recorrido R va a ser 40 metros más 30 metros más S que no lo sabemos y le vamos a dar X más Más X metros Ahora entonces ¿Qué puedo hacer para saber cuánto recorre cuánto mide esa línea que me falta? ¿Lo escucho? ¿Qué hago para saber la línea que me falta? Excelente ocupo el teorema pitágora donde S sería cateto cateto hipotenusa entonces lo voy a copiar ahí que se vea y va a quedar ahí el triángulo va a quedar algo así donde S va a medir 40 30 y X y ahí vamos a tener el valor que nos falta a ver entonces usemos el teorema pitágora para calcular eso y aquí sacamos el recorrido creo que me alcanza la pisa el teorema pitágora diría que X al cuadrado es igual a 40 al cuadrado más 30 al cuadrado 40 por 40 lo mismo que decir 4 por 4 que es 16 y le pongo dos ceros 16 y dos ceros más 30 por 30 y 3 por 3 más los dos ceros 9 y dos ceros sumo 1600 más 900 son 16 más 9 25 2500 y la raíz cuadrada de 2500 que no alcanza a ver cero voy a llegar al suelo la raíz cuadrada de 2500 ¿cuánto es? ¿se me fueron? ¿cuántos tengo? 500 no 500 no te da porque te sale 4 ceros pues tiene que salir 2 ceros no 50 50 5 por 5 25 más los 2 ceros por lo tanto son 50 metros los que la niñita recorre acá entonces recorrido final 40 más 30 más 50 metros 40 más 30 son 70 más 50 120 metros ojo aquel que no haya entendido bien va a poder ver el video de nuevo yo voy a subir el video en dos formatos en link de youtube y en un video de whatsapp para aquellos que no tienen internet recordar que hay material anexo que se puede trabajar voluntario cualquier día de la semana un abrazo para los que están viendo el video y me quedo con sus compañeros acá en clase gracias gracias